Espero que se me siga escuchando y viendo muy bien. Estamos en el malecón de Guayaquil. Y, como ustedes verán, no hay buses. Por supuesto que no hay buses. No hay buses. Esta avenida está copada de dulce siempre. Ahora no hay buses. Y bueno, me ingreso de nuevo porque creo que no se me escucha. Y para nosotros nuestra fortaleza es justamente la auditiva, la fuerza de la radio. Aquí están. Bueno, en lo que se refiere a lo internacional, el debate, si tenemos imágenes, por favor, me puedan ayudar. El debate entre los dos candidatos presidenciales. Una nación de casi 300 millones de habitantes. Miren ustedes, una nación de casi 300 millones de habitantes tiene dos candidatos a la presidencia con dos claras posturas políticas. La derecha y el progresismo. La derecha o el Partido Republicano representado por Donald Trump. Y en la contraparte, pues, Kamala Harris. O las malas garras, como le llaman sus apositores, que ayer demostró mucho temple, anoche mucho temple, en el debate. Se la vio muy suelta. Nada que ver con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que pues estuvo, ustedes saben, un timorato débil, esquivo, equívoco. Hace dos meses fue ese debate en que Trump fue amplio ganador. Hoy no podríamos decir lo mismo, aunque tampoco Trump estuvo mal. Dejó, sí, muy clara su política de total cierre a la migración, a la migración descontrolada, a la migración de puertas abiertas, de indocumentados. Por la frontera sur, por la frontera con México. Definitivamente, Trump volvió a ratificarse en el tema de la construcción de un muro. Entre otros temas, Trump se mostró totalmente opositor al aborto. Y hizo serias acusaciones a Kamala Harris y al gobierno demócrata en general, ¿no? De ser muy progres, de permitir el aborto. Y por su parte, su oponente, Kamala Harris, lo señaló y muchas veces fue irónica con el expresidente, quien por cierto en ningún momento la miró a los ojos. Lo cual considero, me vi el debate completo, lo cual considero que pude ser interpretado como debilidad. Mientras que Kamala Harris, que estaba del lado izquierdo del podio, viendo hacia el público, lo miraba todo el tiempo y sonreía. Se la veía muy suelta, estaba con un traje negro. Y se la veía muy sonriente, mostrando toda su dentadura, mostrando una sonrisa irónica por momentos. Mientras que por su lado, Donald Trump, que tiene menos pelo, por cierto, algo le pasó del pelo a Donald Trump, luce un poco mayor. Yo sí creo, sin que llegue a aparecer el anciano Joe Biden, ¿no? Pero Donald Trump le desfavorece no tener ese imponente copete rubio blanco sobre su frente. Se lo ve mayor, pero para nada débil. Por supuesto, acusó a la presidencia de Joe Biden de haber sido muy débil ante las posturas rusas de Vladimir Putin. De nuevo, sobre todo de no haber sabido tratar y de inscribirse en una guerra. En palabras más o palabras menos, el expresidente dijo que los Estados Unidos deberían haber ayudado a evitarla. Por su parte, Kamala Harris fue mucho más determinante y dijo que era imposible que la supremacía de los Estados Unidos a nivel global tenían que imponerse y que si ellos no intervenían, definitivamente la guerra siempre se habría realizado y con resultados mucho más desalentadores. Es decir, en un momento dado dijo, por ejemplo, que Rusia luego de Ucrania planea hacerse de Polonia o planea invadir a Polonia y fue desmentido por Donald Trump. Él dijo que apenas llegue a la presidencia lo primero que hará será impedir que la guerra continúe. Y sobre todo, lamentaba que 80 mil millones de dólares hayan sido dedicados de parte del gobierno de los Estados Unidos para ser parte de una guerra que, según Donald Trump, no les favorece absolutamente para nada. La sangre no llegó al río, se mostraron cautos. Este es el primero de dos debates. Recuerden ustedes que las elecciones serán en noviembre próximo y las elecciones en los Estados Unidos es muy diferente a como son las elecciones en el resto de Latinoamérica. Es decir, allá en ciertos estados se interpretan o se cuentan votos unipersonales por votante, pero en otros estados se realizan con los colegios electorales y esos estados con colegios electorales son los definitivos, los que al final pone el presidente. Es decir, no importa que en votación unipersonal, votación de papeleta, votación del pueblo, gane un candidato, realmente lo que impera es lo que definen los colegios electorales en diferentes estados. Entre esos, por cierto, el estado donde está la ciudad de Filabelfia, en donde ayer se realizó. CNN hizo un excelente trabajo, siempre se ha acusado, sin mayores pruebas de que CNN es totalmente contrario a Donald Trump. Sin embargo, sí vi ayer que los moderadores en algún momento corregían, tenían ciertas cartas bajo la manga para desfavorecer a Donald Trump. Bien, por cierto, sí es verdad que es bastante impulsivo y suele dar datos que podrían parecer erróneos. Ahí está, Donald Trump, algo que me llamó muchísimo la atención, volvemos, es la manera en la cual el presidente de Trump y le da la mano muy firme al presidente de Donald Trump, y Donald Trump se lo vio más bien dubitativo, se lo vio más bien lecano, se lo vio más bien distanto. No sé si eso sea una estrategia, pero yo creo que con este tipo de cosas debe primar la caballerosidad, debe primar. Y me voy a mover en un lugar donde haya menos ruido. Entonces, este... Gracias.